Esta semana tenemos finalistas en Radio Star. Malos Pensamientos presenta Radio Star. Buscando la estrella en la radio. La música se adueña del aire. El talento conquista a la audiencia. Y los nuevos artistas buscan ser la estrella en la radio. Adentro llueve, parece que nunca va a pasar. Radio Star. Primer certamen nacional de talentos musicales en la radio uruguaya. Lo que ya no puedo contener es mentira al suelo y no le puedo contestar. Radio Star. Todas las semanas, una nueva estrella nace en Malos Pensamientos. Maldición, otro día como ayer. Todos los meses, una nueva estrella nace en Radio Star. Radio Star es una presentación de Creditel. Vivi Creditel, efectivo al toque. Ernex, recupera la voz, también en Caramelos. Sirte, desde 1915. Ya más y Sirte, ya va. 2-312-0072. Palacio de la Música, en conmemoración de sus 100 años de actividad comercial. 29 minutos van de las 4 de la tarde. Tercera finalista de Radio Star del mes de octubre. ¿Quién es? ¿Quién es? Ya hemos tenido la participación de Santi o de Sebas. Sebas. De Santi, perdón. También de Marcelo. Y hoy llega el turno de Milagros, Nicola. ¿Cómo te va, Mili? Hola, Peti. ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien, Bárbara. ¿Escuchaste ayer a Marcelo? Sí, escuché. Muy bien, la verdad. ¿Tantó crimen de Cerati? Muy bien, muy bien. La rompió. La rompió. Bien acompañada hoy. ¿Por quién viniste acompañada? Alejandro García. Y viene con guitarra. Sí. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Un amigo tuyo? Sí, nos conocemos hace bastante. Estábamos en una banda juntos antes. Ajá. Bien, perfecto. ¿Qué tal, Alejandro? Bienvenido. No, no, no. No tenemos por qué preguntar. Viene a concursar y a participar. No nos interesa la relación que tiene. Claro. ¿A solo? No importa si pasó algo. Es una relación artística. Claro, tal cual. Musical. ¿Les gusta la misma música? Sí, pareció, sí. Bien. ¿Y él eligió acompañarte o qué? No, yo le pregunté. Sí. Porque la rompe tocando la guitarra y quería a alguien que me acompañe. Bien. Pensé en él. ¿Cómo fue tu vida una vez que te fuiste de aquí y que participaste? Bueno, me empezaron a felicitar todos mis amigos, me empezaron a votar. La verdad que es una experiencia muy buena. Bien, perfecto. ¿Y más allá de la gente que te conoce? Sí, también la otra gente. O sea, empecé a tener más seguidores en Instagram, ponele. ¿Sí? Sí. Bien. Repetí tu Instagram. Mili Nicola. Mili Nicola. ¿En cuánto estás ahora? A ver. Vamos a ver. En 2000. Mili. Nicola. Milagros. Sí. No, Mili. Mili Nicola. Mili Nicola. Sí. Mili Nicola. 2007. Sí. Pero esta no sos vos la de la foto. ¿Cómo no, Pepi? ¿No sos malo? ¿Cómo cambiás producida? Ah, no, 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 no. ¿Qué es eso, Liti? ¡Estamos en el aire! ¡Estamos en el aire! ¡Estamos en el aire! No seas malo, Pepi. Está bien, está bien. Tenés que decir lo contrario. No, 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 pará, pará, pará. Vamos a decir las cosas como son. Sí. Esta foto es un golazo en el perfil. Por algo la pusiste, ¿no? Sí, obvio. Claro. Eso seguro es un casamiento. Muy lindo. Es una graduación. Una graduación, ¿ves? Diez. Claro. Obvio, está. A ver, Mili es bonita, simpática, agradable. Pero producida es una bomba. Ojo, ¿viste que uno se... En la foto de perfil... Ay, sí, obvio. ¿Viste que uno no parece... Sí, 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 sí. Qué bien. No, 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 está bien. No, 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 lo digo con mucho respeto. No veo nada ahí. Me ofendiste un poco, Peti. No, 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 pará, pará. Ahora me están mostrando fotos. Hay una foto en la playa. Con un flaco y con dos chicas más. Bueno, la gente te va... ¿Hay una foto abrazado, pero sos vos? No, sí, pero es mi ex. Mejor no, no. No, no son eso. Pará, pará. ¿Por qué? Hay una foto que también es que sos una bomba. Llama. Llama. Sí. Esto es un casamiento con tu ex al lado, que está con una botella de cerveza en la mano. Sí, sí, puede ser, sí. Sí, 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 sí. Pero... Lo llamamos. ¿Vamos a llamarlo? No, estás loco, no, estás loco. ¿Cuánto hace que dejaron? Tipo tres meses por ahí. Igual mejor no indagar en eso porque... No, 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 pará. Si es solo tres meses, todavía el fuego está encendido. No, 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 no. No, no sigue encendido, no. ¿Te desilusionaste? No, está, o sea, son cosas que pasan. Sí. O sea, aprendizajes. Sí, del cual. Aprendí mucho, sí. A veces se miran... ¿Te meto los cuernos? ¿Te meto los cuernos? ¿Cómo le van a preguntar eso? ¿Te meto los cuernos? ¿Qué preguntaron? No escuché. ¿Te meto los cuernos? Ah, no, 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 oye que no, no. No, 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 no. ¿Se terminó el amor? No, nada de eso, nada de eso. El otro mira con la guitarra bajo el brazo. No se quiere meter. Mejor. Mirá, ahí. ¿No borraste la foto de tu ex? Y no, no se borran, no se borran. Este es un tema importante, ¿eh? No se borran la foto. Me gusta este tema para hablar después. Es parte del pasado. No, es opción. Para, en el Facebook o en el Instagram, si uno rompe la relación, ¿no se borran? No. ¿Quedan ahí? Sí. ¿Como parte del pasado? Sí, claro, porque es parte del pasado. Es como que... Bien, pero si vos te enganchás, ponele, con este chico. Que no voy a igualerle, así que... Bueno, puede suceder. Te enganchás conmigo. No, no, estamos jugando. Estamos jugando. Vamos, son puntos chiquititos, muy chiquitos. Podrías ser mi hija. Sí, obvio. Pero no lo sos. No, no. ¡Hijo verde! Por favor, un poco más de respeto. ¿A vos te molestaría que existieran fotos de mis ex en el Instagram? Para nada, para nada. ¿Cómo cambia la mente de la gente? Para nada. En otras épocas, esto sería un, digamos, una situación de disputa y de pelea, ¿no? Sí. No te jodes. No, no me jode nada. Parte del pasado. Tal cual. Perfecto, me gustó, ¿eh? Bueno. Che, ¿a qué viniste? Que no me acuerdo. A cantar, no vine a charlar. A cantar. No vine a charlar, pero bueno. Tenés razón. Pero viste que tenemos una linda charla. Sí, 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 tal cual. Me encantó. Es como que el tiempo no pasa. Sí, sí, sí. ¿Pasa muy rápido o no? Sí. No hay problema. Hay algo más aparte de música. Pará, ¿hay una foto acá que le están mirando los dientes a un caballo? No, no, no. Dejá de mirar mi foto, por favor. Primero es la que estoy... Pero, pará, pará, pará. Tenías 2.007 seguidores cuando dijiste por primera vez tu Instagram al aire. ¿Y ahora? Ahora me fijo, refresh, 2.279. ¿En serio? ¿En serio? Tenías 2.007. Sí, Betty, te escucha todo el mundo. Todo el mundo te escucha. 2.279. A ver, vamos a ver un refresh más así rapidito. 2.298. 2.298. ¡Pasa, ala! Para mí que entraron a ver la foto. Claro, ahí va. Te dio curiosidad la foto, tal cual. Entraron a ver la foto. Pará, pará, pará. Un segundo. ¿Vos la vez que viniste aquí? Sí. Como todos los participantes, nos sacamos fotos. Sí, nos sacamos fotos. ¿No la subiste a Instagram? Ay, no, no la subí. La tuve... Claro, esto... Perdón, perdón, la tuve que haber subido. Sí, sí, sí. ¡Afuera! No subiste la foto y yo creo que no sé... Hay que chequear si los demás participantes... Pero nadie me pasó la foto tampoco, ¿eh? Radio Star. Fue una presentación de... Ah, pará, 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 pará. ¿Qué dijiste? Nadie me pasó la foto. No te preocupes, tampoco nos pasan a nosotros el material, ni en tiempo, ni en forma. Me imagino. Estoy... Lo tengo que llamar sábado, domingo, me despierto y pienso en este. O sea, es lo único que... Sí, no, no, no. Un día le voy a pegar un trompazo. Va a bajar los 12 pisos directo. Bueno. Bueno, ¿vas a cantar o no? Voy a cantar, sí. Pero primero quería decir muchas gracias a todo el mundo que me votó. Sí. A toda la gente, porque si no, no estaría acá. Dos mil trescientos cincuenta y cinco. Mamadera. Sigue, sigue subiendo, ¿eh? Bueno. A ver, acá estás con Sofi Carballido. Sí, muy amiga mía. Bien. Le mando un saludo. Después te quiero preguntar con alguna amiga tuya que te... Ay, no, no, no. Bueno, listo. Tercera finalista de Radio Star, mes de octubre. Milagro Nicola tiene diecinueve años. Vas a cantar un temún. Temún, mal. Me encanta. Yo soy fan de la artista. Sí. No en vano. Mi hija se llama Ami. Ah, mirá. Por ella. ¿Sí? Mirá. Exactamente. Se una genia. Y estamos hablando del año 2010, cuando nació mi hija, ¿no? 2009, perdón. Bien. Ya no sé ni cuándo nace. Me colgué con otra cosa. Un temún que se llama... Back to Black. Radio Star es una presentación de... Te jubilaste. Te jubilaste del despertador, de andar corriendo, de cumplir un horario. Te jubilaste y te diste cuenta que hay un montón de cosas de las que jamás te jubilarías. De chusmear cuando vas a la feria, de los amigos de los lunes, la piscina de los martes o del truco de los miércoles. Cuando te jubilás, te das cuenta que tenés una vida llena de tiempo. Disfrutala. Viví Creditel. Canta alto esta canción y grítala sin dolor, pero si sentís ardor, Arnex es la solución. Arnex es la solución. Arnex para la irritación. Si querés que tu voz suene así de bien, tenés que cuidarla con Arnex, porque alivia el dolor de garganta, desinflama y recupera la voz. Vienen comprimidos caramelos y spray. Arnex recupera la voz. Solo llamá y si te llamás. Tenés que llamar y va donde estás. Solo llamá y si te llamás. CIRTE. Agua mineral natural y una completa línea de refrescos. Solo llamá al 2312 0072. Palacio de la Música, la mayor variedad de instrumentos y audio profesional del país. En conmemoración de sus 100 años de actividad. Radio Star, buscando a la estrella en la radio. Es nuestra tercera finalista del mes de octubre. Ya la podés ver en Instagram. Instagram. Radio Star punto Uy. En el Instagram de Radio Star. Radio Star punto Uy. Y también en nuestro Instagram. Arroba Petinati Uy. Arroba Petinati Uy. Nuestro Instagram. Arroba Petinati Uy. Ya estás viendo a Mili en Instagram. Arroba Petinati Uy. Radio Star punto Uy. Milagros Nicola. Tiene 19 años. Es la tercera finalista del mes de octubre. Y vino a cantar un temazo de Amy Winehouse. Back to Black. Radio Star. Buscando a la estrella en la radio. He left no time to regret. ¡Gracias! 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 ¿Te leo algún mensaje? Dale, sí, sí, leo. ¡Pobre Amy Wenhouse! ¡Hala, pucha! ¿Viste? ¿Alguna te tengo que dar? ¡Mérenle los comentarios buenos, por favor! Está bien, tenés razón. ¡Malo! Sí. Son muy lindos los mensajes. Quise leerte ese que te mató. ¡Pobre Amy Wenhouse! ¿Eh? ¡Pobre porque lo pagó! Está bien, está bien, puede ser. Peti, matá la que no sufra más, dice Marcelo. Hermosa voz. Se me piantó una lágrima. Canta genial. ¡Opa! Eso es bueno. Bien. Un montón de mensajes, ¿eh? Que repita su Instagram. No, no lo va a repetir. ¿Cómo que no? Sí lo repito. No, 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 no. Ya lo dijiste. Ahora tenés 2.563 seguidores. Lo repito, lo repito. No lo repetís más. Chau, andate. Chau, ya está. Radio Star. Fue una presentación de... Creditel. Vivi Creditel. Efectivo al toque. Ernex. Recuperá la voz. También en caramelos. Sirte. Desde 1915. Llamás. Y Sirte. Ya va. 2-312-0072. Palacio de la Música. En conmemoración de sus 100 años de actividad comercial.